... Ponemos rumbo a Francia, hacia la región del Alto Ariés. En esta ocasión es fácil saber cuándo estamos ya en el Pirineo francés. Los picos de Monroche, de Montvalier y de Mauverma... ...son tres puntos de referencia indiscutible. Los tres colosos, que rondan los 2.900 metros de altura... ...se alzan en el mismo centro de la línea divisoria... ...entre el Pirineo catalán y el francés. No es casualidad que el Montvalier reciba el sobrenombre de Tigre de la Rieche... ...o que el solitario y altivo Mauverma, que limita con el Valle de Arán... ...sea uno de los picos más atractivos de esta zona pirenaica. Toda la región francesa del Midi-Pirinés es muy rica en aguas termales. Aulus Lesbens acoge uno de los 17 balnearios que existen en la zona. Pero no solo hay aguas sulfurosas. En primavera, el agua del deshielo fluye por todas partes... ...sobre todo si el invierno ha sido generoso en nevadas. La estación de esquí de Gusset Neige es una de las grandes estaciones de esquí... ...de esta parte de los Pirineos. En línea recta, el Valle Farreda está muy cerca... ...pero para acceder en coche desde Cataluña hay que dar muchísima vuelta... ...porque la pica de Astats es un muro natural infranqueable. Cuando acaba el invierno en el Valle del Río Garbet... ...el blanco de la nieve se transforma en un verde luminoso. El departamento francés de la Rieche, en la región de Midi-Pirinés... ...es un territorio privilegiado. Terrenos abruptos de alta montaña se combinan con suaves llanos... ...de pequeñas colinas, que confieren a este paisaje una personalidad singular. Pueblos como Ersay o Cominac viven desde hace siglos sumergidos en la quietud... ...e incluso en el olvido. Hay quien dice que el resto de los franceses se ha olvidado de que el Rieche existe. El Rieche se creó con este nombre después de la Revolución Francesa en 1790... ...a partir de los antiguos condados de Foch y Cosserans. Pero estos parajes están habitados desde hace miles de años. Cuevas prehistóricas con magníficas pinturas rupestres son prueba de ello. Posteriormente, las muestras espléndidas de arte románico... ...las fortificaciones de los tiempos de los cátaros... ...y las casas señoriales de tiempos no tan lejanos... ...son nuevas huellas que el hombre ha dejado en este rincón del sur de Francia. En los últimos tiempos, el Rieche, muy alejado de la siempre poderosa capital, París, no lo ha tenido nada fácil. Mucha gente se ha marchado en busca de nuevas oportunidades. Pero la llegada del turismo de montaña ha dado un empujón a la región. El patrimonio arquitectónico, cultural y artístico de estos parajes... ...es un reclamo turístico de primer orden... ...pero es preciso darlo a conocer. A pesar de estar tan cerca de la frontera con España... ...el Rieche sigue siendo un territorio desconocido para mucha gente... ...que tal vez a menudo se pregunta qué debe haber al otro lado de los Pirineos. De nuevo ganamos altura para ir en busca de la nieve. Nos acercamos a Le Murtis. Esta pequeña y acogedora estación garantiza plácidas jornadas de esquí. Pero seguimos la ruta ahora adentrándonos en el departamento del Alto Garona... ...porque es hora de descubrir una de las grandes estaciones de los Pirineos... ...Super Bañeras. A una altura de 2.000 metros la treintena de pistas de dificultad diversa... ...convierten esta estación en un lugar muy recomendable para los amantes del esquí. Con unas vistas espectaculares del macizo de la Maladeta... ...donde se alzan los picos más altos de todos los Pirineos... ...esta estación tiene una ubicación privilegiada... ...donde esquiar resulta una absoluta delicia. A los pies de la estación de esquí bajo la estricta vigilancia de imponentes montañas... ...encontramos Bañeras de Luchón. Una ciudad conocida sobre todo por la calidad de sus aguas termales... ...que ya están documentadas desde el año 25 a.C. ...cuando un cónsul romano mandó construir unas piscinas... ...para disfrutar de los beneficios de estas aguas. Escritores como Víctor Hugo o Flaubert... ...también conocieron y disfrutaron de Bañeras de Luchón... ...que desde hace mucho tiempo se ha ganado con justicia... ...el sobrenombre de Reina de los Pirineos. Al igual que a la carretera que sube hacia el Portillón... ...nos acercamos al Valle de Arán. Es hora de dejar Francia... ...y empezar a descubrir... ...una de las zonas más interesantes del Pirineo catalán. Nuestra siguiente etapa es el Valle de Arán... ...la comarca que se encuentra en el extremo más occidental... ...de los Pirineos catalanes. Entramos en el Valle de Arán por el norte. La orientación atlántica provoca que tenga un clima más frío... ...y con más precipitaciones... ...que son de nieve en invierno... ...que acostumbra a caer de forma abundante. Aunque ya en el siglo XII se integró en la corona de Aragón... ...hasta hace pocos años... ...el Valle de Arán ha vivido muy aislado. Durante siglos el Valle tenía más relación con Francia... ...que con el resto de Cataluña. Por ello las poblaciones de Les y Bosost... ...muy próximas a la frontera... ...siempre han tenido una intensa vida comercial y económica. Siguiendo el río en dirección opuesta a su curso... ...llegamos a Viella... ...la capital del Valle de Arán... ...donde viven más de la mitad de los cerca de 7.000 araneses. La inauguración en 1948 del túnel de Viella... ...supuso para el Valle un cambio radical en las comunicaciones. Ahora se está a punto de abrir un nuevo túnel... ...que debe sustituir al primero que ha quedado obsoleto. Los túneles perforan unos 5 kilómetros de montaña. Centenares de metros más arriba... ...el lago Redón mantiene una calma inalterable... ...ajeno al tráfico... ...cada día más numeroso... ...que atraviesa las entrañas de las montañas. Camino del puerto de la Bonaigua... ...el paso tradicional hacia el resto de Cataluña... ...constatamos cómo los pequeños núcleos... ...que durante siglos han conservado la misma fisonomía... ...ahora han crecido espectacularmente... ...con la construcción de casas y apartamentos... ...que son utilizados como segundas residencias. En pocos años el valle ha pasado de vivir... ...de la explotación del bosque y la ganadería... ...a basar su economía en el sector servicios... ...y el turismo y la construcción. Seguimos hacia arriba y llegamos al llano de Beret... ...en la cabecera del valle. Es una de las maravillas de los Pirineos. Simbólicamente en estas enormes praderas... ...se conocen los ríos Garona y Noguera-Payaresa... ...que muy pronto toman direcciones opuestas... ...el Garona para desembocar en el Atlántico... ...y el Noguera para hacerlo en el Mediterráneo. En invierno, en cambio, el llano queda cubierto... ...por un manto de nieve que parece querer protegerlo. Beret forma parte de la estación de Esquire Baqueira... ...y acoge todo tipo de pruebas deportivas... ...como la Pirena... ...la tradicional carrera de trineos de perros... ...que cada año recorre durante 15 días... ...con la cordillera pirenaica de oeste a este. La carrera nació en 1991... ...y ya se ha convertido en todo un clásico del deporte... ...y la aventura en los Pirineos. La estación de Esquire Baqueira... ...es el gran motor económico del Valle de Arán... ...buena parte de la comarca vive directa o indirectamente... ...de la estación... ...que cada año... ...atrae a centenares de miles de esquiadores de toda Europa. La puesta en marcha en 1964 de la estación... ...marcó un antes y un después... ...en la historia del Valle de Arán. Para el esquiador la estación de Baqueira es todo un lujo... ...tiene a su alcance más de un centenar de kilómetros de pistas... ...las instalaciones son extraordinarias... ...la nieve está casi siempre asegurada... ...y las vistas son inmejorables. Dejemos atrás el bullicio del esquí... ...para acercarnos a uno de los lugares más bonitos... ...y mágicos de los Pirineos... ...el Santuario de Mongarri... ...que desde hace unos 900 años... ...desafía en este paraje... ...las inclemencias del tiempo y la soledad. Damos media vuelta... ...y subimos hacia el puerto de la Abonaigua... ...para despedirnos del Valle de Arán... ...siguiendo el trazado de la carretera construida en 1924... ...entraremos de nuevo en el Payás Subirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!